Hola, soy Tomás Bonino y te voy a enseñar a respirar. Y dirás, ¿cómo que respirar? Si respirar es normal. No, no. Vamos a trabajar, fíjate, ejercicios respiratorios para principiantes. Claro. Todos hemos escuchado que respirar es bueno, que respirar relaja, que es importante, pero no todos sabemos los ejercicios necesarios para empezar a trabajar esto. Ahora te voy a explicar más adelante por qué es tan importante saber respirar bien, pero lo que vamos a ver en este vídeo es precisamente cómo comenzar desde cero a aprender a respirar y todos los beneficios que tiene. Así que vente conmigo que nos vamos a empezar a trabajar. Bueno. Respirar. Obviamente todos respiramos, pues si no, no estaríamos vivos. Para empezar, lógicamente, ¿no? Pero no siempre respiramos suficientemente bien, ¿de acuerdo? A veces respiramos sin darnos cuenta con una parte pequeña de todas las posibilidades que tenemos o seguramente muchos de vosotros también os pasa que camináis un poquito o, si hay que trotar, imagínate, os cansáis muy rápidamente o incluso si eres deportista, que te cansas más que tus compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, respirar no es solo importante para la vida, obviamente, sino también cuando respiramos, que sepas que hay un montón de movimientos internos que facilitan, por ejemplo, la digestión, que facilitan el movimiento, que disminuye los dolores generales porque todo se mueve un poquito mejor y, por supuestísimo, oxígeno, ¿sí? Más oxígeno en las células y en las neuronas y todo va a mejorar. Así que vamos a ver los ejercicios básicos, ¿sí? Imprescindibles para comenzar desde cero a aprender a respirar mejor. Así que lo más fácil va a ser acostarnos boca arriba y vamos a variar una serie de ejercicios que te voy a mostrar con mi propio cuerpo. Así que me quito la camiseta para que veas un poquito lo que vamos a hacer. Bueno, nos acostamos boca arriba, ¿de acuerdo? Ahí. Vas a verme desde arriba también. Aquí te saludo. Vamos a saludar la cámara de arriba primero. Eso es. Vamos a seguirnos por aquí, así que ahí nos vamos a ver en todos los sentidos. Así que primero, te cuento. Vamos a focalizarnos en respirar, que se llama respiración abdominal o diafragmática. Es decir, llevar el aire a la tripa. Aunque no es que el aire entre a la tripa, obviamente, pero se utiliza el diafragma y la idea, fíjate, si lo vemos en la cámara de perfil, que lo vas a ver muy bien. Mira. Sí, sería. Mira. Es decir, que muevo el abdomen, pero no se mueve nada más. No consiste en inflar la tripa, sino en llevar el aire y concentrarse en que vaya a la zona abdominal, ¿de acuerdo? Para eso, mira, puedes poner una mano en la zona abdominal y otra mano en el pecho para asegurarte que esta no se mueve. De nuevo. Muy bien. Primer ejercicio respiratorio, que no necesariamente es fácil, pero es el más importante porque enseña al músculo diafragma, que es el que primero trabaja a respirar. Segundo ejercicio. Vamos a trabajar con el pecho, a respirar puramente con el pecho ahora sin que se mueva esto. ¿Vale? Entonces, fíjate. Te lo muestro. ¿Ves la diferencia? Mira. Primero era... ¿Y ahora cómo es? Hay diferencia, ¿verdad? Por tanto, el ejercicio puede ser... Un poquito primero con el abdomen, después con el pecho y ahora decidir con qué quiero respirar. Si con el abdomen o con el pecho. Fíjate. Vamos a ver. Abdomen. Pecho. Abdomen. Pecho. Estos son dos ejercicios muy importantes. Y el tercer ejercicio importantísimo es aprender a trabajar con el abdomen más el pecho. O sea, sumar. ¿Sí? Primer abdomen, después pecho y luego suelto todo el aire. Fíjate a ver si lo ves atentamente. Vamos. 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 ¿Has visto? Ahora mismo no interesa tanto si respiras por la nariz o por la boca, sino que aprendas a utilizar tu cuerpo de manera controlada. Que tú decidas lo que quieres hacer. ¿De acuerdo? Así que tenemos ahora ya tres ejercicios. Abdomen. Pecho. Abdomen y pecho. Siguiente ejercicio curioso. Es lo mismo pero de costado. ¿De acuerdo? Me pongo de costado. Comodísimamente. ¿Aquí qué ocurre? Ahí ocurre que esta parte de aquí, como está apoyada en el suelo, no va a poder moverse mucho. Y voy a utilizar esta parte de aquí. ¿De acuerdo? De hecho, voy a levantar el brazo para que totalmente esté el brazo estirado. ¿De acuerdo? Espera que me bajo para que me veas. Ahí. Ahí. Estoy completamente estirado de este lado. Así que lo que voy a hacer es llevar el aire ¿dónde? Aquí. A esta región de aquí. Vamos a hacerlo con la cámara que tengo delante y la del fondo. Eso es. Fíjate lo que voy a hacer. Mira. Tal vez pueda parecer que lo hago a propósito, que estoy moviendo. Pero no. Es el aire que me está empujando hacia arriba. De nuevo. Fíjate lo que voy a hacer. Y como verás, estas costillas se mueven y estas no. Lo voy a hacer del otro lado para que veas cómo se ve desde la espalda. Mira. Bueno, aquí ves el micrófono obviamente. ¿Vale? Ahí. Y fíjate en este lado. Fíjate. 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 Muy bien. Pues este es el cuarto ejercicio que te recomiendo. ¿Sí? Para trabajar con los costados. ¿De acuerdo? Ahí. Para trabajar con los costados. Y el último ejercicio, quinto ejercicio básico para principiantes de respiración, es respirar con la parte de atrás. Que dirás, ¿cómo que con la parte de atrás? Claro que sí. La parte de atrás de la espalda también. Las costillas también tienen que moverse. Entonces, tenemos dos opciones. Entonces, si puedes ponerte de cuclillas, de rodillas, lo hacemos así. ¿De acuerdo? Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Que no puedes? No pasa absolutamente nada. Vamos con una silla. Mira. Con una silla. Perfectamente. Eso es. Me voy a sentar. Y como eres principiante, lo vamos a dejar así en la silla. Mira. En la silla, la idea va a ser dejar que nuestro cuerpo caiga y dejar los brazos ahí. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer... Tommy, déjame ver, por favor, la cámara de arriba. A ver cómo se ve. Sí. Eso. Fíjate. Lo que vamos a hacer es llevar el aire a la parte de atrás. ¿De acuerdo? A toda esta región de aquí. Mira. A ver si se ve. Voy. 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 Por tanto, lo que hacemos es, con los cinco ejercicios, llevar el aire a las cinco partes. ¿Sí? Te lo repito sin acostarme en el suelo para que lo veas. Mira. Tenemos la abdominal, la torácica. Tercer ejercicio. Abdominal y torácica. De costado. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? De costado. La lateral. Y, en posición de boca abajo, la parte de atrás. ¿Con estos ejercicios, qué conseguimos? Conseguimos empezar a elastificar las diferentes partes del cuerpo implicadas en la respiración. Cuando consigamos controlar todo esto, quizá podemos pasar a ejercicios más intensos, más profundos, pero si no controlamos todo esto, no podemos pasar. Y vas a ver que trabajando esta respiración de esta manera, vas a conseguir que te entre más aire, que te canses menos, que tu cuerpo se mueva mejor y que tu cerebro está más oxigenado. Así que te animo a trabajar estos ejercicios respiratorios para principiantes y que los practiques y que te vaya muy bien. Gracias.